Para este texto, tenemos que viajar directo al siglo XVII, cuando México no es México sino la nueva España y cuando las mujeres no pueden ir a las universidades y mucho menos escribir igual que los hombres. Bueno, no todas. Sor Juana Inés es una excepción a esta regla y con ello consiguió un lugar laureado en la historia y en la literatura de nuestro país. Su historia es más bien un mito, una leyenda sobre la que se ha especulado, desde sus razones para ejercer la vida religiosa hasta de sus posibles amoríos combirreinas. Ella ha sido un símbolo de las letras e incluso de los movimientos feministas que se desarrollaron siglos después hasta un icono para la comunidad lésbico gay. Ella vivió en una época en la que estas palabras no existían en los vocablos del español. Cuatro siglos después de que la creación de su obra, sus poemas, sonetos y obras de teatro tienen cierta vigencia. Incluso, a pesar de estar escritos en el uso de la forma barroca del español que hoy no suena tan arcaica y tan lejana. Para dar una pequeña muestra de la actualidad de Sor Juana, intentamos ilustrar algunos de sus versos con contemporáneos memes. ¡Suscríbete al canal!